Buenas noches Madrid, gracias socialistas de Madrid, buen día Barcelona, buenos días Barcelona, buen día Valencia, gracias socialistas de Valencia, buenas tardes Alicante, Málaga, buenos días Sevilla, una de las mejores ciudades del mundo, en todas partes, y además hay malagueños. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Málaga, son las seis provincias donde más escaños se reparten, en total suman 118, un tercio de todo el Congreso de los Diputados. Son muchos, y las encuestas apuntan a que 23 no tienen un dueño claro. Por eso todos los candidatos las han visitado durante la campaña, por eso todos les han declarado su amor. La casa me va a Barcelona, es muy especial. Mi patria, mis compañeros y mis compañeras. Os queremos. Yo también os quiero a vosotros. Os necesitamos. Gracias de verdad a todos los sevillanos por el cariño que nos dais siempre. Por vuestro afecto y por vuestra lealtad al Partido Popular, gracias. Las provincias más pobladas son las que reparten más escaños y por lo tanto, moviendo un porcentaje pequeño de votantes, lo puedas traducir en un escaño más o un escaño menos. Y entonces eso es otra razón para, digamos, ir a las provincias que son sensibles a pequeños cambios y que son las provincias más pobladas. Kiko Llaneras es editor de Politicón y profesor de Ingeniería. Ha estudiado más de 100 encuestas publicadas en las últimas semanas. Su objetivo es averiguar qué provincias serán clave el domingo y cuáles no. Teniendo en cuenta todas las encuestas y teniendo en cuenta los errores esperables de una encuesta, hace una estimación. Según sus cálculos, en estas 15 circunscripciones el resultado parece previsible. Solo un terremoto electoral cambiaría el reparto de sus escaños. Juntas suman 63 diputados al Congreso, un sexto del total. Entre que son pocos y que la batalla parece resuelta, ni Rajoy, ni Sánchez, ni Iglesias, ni Rivera se han dejado ver en 10 de estas provincias durante la campaña. Por poner el caso más extremo, si Ceuta y Melilla reparten un único escaño, la única forma de conseguir ese escaño es ser el más votado. Seguramente Podemos y Ciudadanos descartan girar las cosas en Ceuta y Melilla. Entonces no es un sitio donde ellos tengan muchas razones para competir. Así que hay provincias a las que los líderes no prestan mucha atención. Tengo que ir ahora a Logroño. Y otras a las que todos miran. Gracias por acompañarnos en este sitio tan magnífico. Pero aún queda un tercer grupo. Las provincias medianas o pequeñas poco previsibles. 31 circunscripciones que suman 169 escaños, casi la mitad de todo el Congreso. Las encuestas apuntan que hasta 59 de esos diputados no tienen dueño seguro. Los partidos pueden decir que ganando unos pocos votos pueden conseguir bastantes escaños. Un escaño depende de tan pocos votos que los políticos tienen que echar cuentas. Si este sube un punto coma dos o tres, se lleva el escaño. Como Rajoy con Guadalajara. El escaño hoy lo tiene Ciudadanos, pero está entre Podemos, Ciudadanos y el PP. Porque cada puñado de votos va a decidir un escaño. 1% más de Ciudadanos, son 10 escaños. Voto a voto. El caso paradigmático es Segovia, un sitio donde se reparten poquitos escaños. Se reparten solo tres, pero solo hay uno decidido. Y luego tenemos a cuatro partidos peleando por dos escaños.